Caminando por tus calles voy disfrutando de tu fulgón El cordón recién pintado divide a medias mi corazón El semáforo en verde me habilita a recordar Las juntadas con amigos de la iglesia Qué ganas de seguir escuchando, ¿no? Te prometo que en un ratito seguimos escuchando Ya cuando empezás a escuchar los acordes del tango A mí me encanta, a mí me encanta Y semejantes voces, semejantes intérpretes, todos sanjuarinos Y una pluma detrás de eso Una prolífica pluma detrás de eso En el Día de la Música Le damos la bienvenida al músico Claudio Rojas Bienvenido, Claudio Muchas gracias Lo mismo digo, siempre es hermoso venir al programa, al canal Bueno, ustedes saben que somos fieles seguidores Entonces, bueno, se vive de los dos lados y está genial Qué lindo, qué lindo, qué lindo lo que hemos estado escuchando Mirá, estamos muy contentos, estamos muy conformes Es más, debo confesar Uno normalmente cuando hace una producción, una propuesta No la disfrutás, ¿viste? Es más, a mí me ha pasado de videos que no he vuelto a ver Claro O sea, lo hice, lo publicamos y qué sé yo Y no los he vuelto a mirar Porque en el acto empiezo a hallarme toda la falla ¿Por qué hice esto? ¿Debería haber hecho esto? Entonces no me disfruto para nada Y me castigo Perfeccionismo Totalmente Pero este video, la verdad que sí, me genera muchísima tranquilidad De que creo que lo que proyectamos desde el año 2019 Sí Se pudo plasmar con lo tanto de lo del audio Como la puesta escénica del logo visual Entonces, la verdad que estamos y estoy muy pero muy contento Yo advierto, y esto lo hemos hablado con muchos artistas sanjuaninos Como el talento nunca faltó, el trabajo nunca faltó Pero las calidades técnicas por ahí no acompañan Y hoy sí Hoy sí, hoy sí Tenemos unas calidades técnicas enormes, ¿no? Y eso nos está acortando muchos caminos Sí Nos está allanando y abriendo puertas y posibilidades En lugares que por ahí, hasta hace no mucho Era muy difícil llegar, era impensado llegar Y bueno, creo que celebro lo que vos acabas de decir Que se vea beneficiado Absolutamente Todo el talento y toda la riqueza artística que hay en San Juan Que es muchísimo, mirá Vos destapás una olla acá Y podés elegir el músico, el género musical La calidad O sea, es maravillosa la producción Y nuestros artistas Que no hay que dormirse Y hay que seguir todos los días Intentando progresar más Y perfeccionarnos Bueno, para todo en beneficio de lo cultural Y contame acerca de este tango, ¿no? De esta letra Sí, mi ciudad provinciana Mirá, allá por el año 2019 Haciendo trámites en pleno centro Me paré un ratito ahí a descansar A tomar aire en la Plaza 25 Hice la panorámica Y dije, linda imagen Para dejarla plasmada en una canción Y en especial con ritmo tanguero Porque viste que la Plaza 25 Todo lo que es la ciudad en sí Tiene así esa cuestión de asfalto Más que del cerro Sí, claro Entonces, bueno, ahí fue cuando se me ocurrió Digo, así como hay tangos que hablan De la ciudad, tanto de Buenos Aires Como de Montevideo ¿Por qué no reflejar el sentimiento que sentimos los provincianos Por nuestra ciudad provinciana? Claro, claro Así que bueno, ahí fue cuando nació esta idea Como siempre al primero en acercarle, digamos, el boceto Fue de Jonathan Vera Que es, si no fuera por Jonathan Vera Yo debo reconocer Muchas de mis canciones Quizás no se hubieran publicado Porque uno siempre tiene esa cuestión Esa duda, viste Y esto, pues, funcionará o no Y Jonathan siempre ha sido el estandarte A decir, sí, sí, Metel Me pasó con la canción de Messi Con Gladiadora de la Vida O sea, con varias canciones El padrino artístico Ha sido, sin querer, queriendo Mi querido amigo y hermano Jonathan Vera Jonathan Vera es un señor Que está aprendiendo a tocar la guitarra Está queriendo, queriendo aprender Es impresionante Es impresionante, además, la juventud que todavía tiene Jonathan, es increíble Y todo lo que le falta Y el trío que tienen es maravilloso Y así como lo nombro a Jonathan Desde luego que ahí nomás Pensamos, dijimos, bueno Una buena posibilidad de buscar A un gran músico, un gran banderionista Como es Esteban Calderón Quien se prendió de una En el acto dijo Sí, yo quiero estar Entre ellos armaron El arreglo musical base De este tango Y después, bueno En este año Cuando reflotamos el proyecto Se suman Orlando Tejada Gran pianista Gran persona Y el bajista Javier García Que es donde hemos grabado Además en su estudio Maravilloso Y la convocatoria de los talentos Digo, vocales, ¿no? De los intérpretes Mirá, invité un montón Y la idea era No invitar a los que ya Con los que ya habíamos hecho algo antes Claro Buscar Nuevas propuestas Nuevas voces Y dije Lo primero Bueno, es un tango Hago la fácil Busco los tangueros Vamos a buscar los tangos Pero dije Muchos que cantan tango En su show Y hay mucha gente activa Claro Que si bien no está identificada Como cantante de tango En sus segmentos O sea, perdón En su show Le dan un segmento importante Y un lugar importante al tango Entonces dije Bueno Quiero agradecer eso Quiero mostrarle Lo que valoro Y qué mejor manera Que por ahí decirle Les gustaría sumarse Para mí sería un honor Que lo hagan Y fue así Y empecé a invitar A un montón de gente Que gracias a Dios Todos me dijeron que sí Y enriquecieron La propuesta musical De mi ciudad provinciana Los que no pudieron estar No fue porque no quisieron Sino porque bueno No estaban justo en San Juan Cuando hicimos las sesiones de grabación Porque estaban enfermos Porque bueno Por distintos motivos No pudieron sumarse Pero de 22 más o menos Que invité 12 somos los que grabamos Así que Es maravilloso Igual no No iba a saber Los iba a tener que poner A silbar o algo Porque los tangos Como es este caso De mi ciudad provinciana Que tiene una base Inspirada en los tangos Tradicionales Son letras Cortitas Tienen muchas letras Dije yo Bueno aunque sea Una o dos palabras Cada uno va a grabar Y cómo sigue esto Para adelante Mirá La idea Básica es que esto Esta canción sirva Viste que bueno Se viene un gran Proyecto de show de tango Ahora en diciembre Sí Más allá del que se va a hacer ahora Un primer festival de tango Que a los chicos les deseo Todo el éxito del mundo Voy a tener la suerte Ser parte también Voy a estar ahí cantando Pero la primera semana de diciembre Exactamente Claro Es del 7 al 11 de diciembre Voy a tener el honor De cantar una vez más Con la orquesta típica San Juan Que dirige Esteban Calderón Entonces estoy muy entusiasmado Y muy contento con eso Igualmente Siempre todos los años Se hace algún evento importante De tango Con muchos talentos locales Entonces Mi humilde aporte Para cualquier movida tanguera Para esta que se viene ahora en diciembre O las que sean Es que esta canción Ya que es un tango Y habla de San Juan Es bueno Pueda ser incorporado Por supuesto Como parte No digo Como himno de un festival Pero como parte Para sumar Y que la gente que venga de afuera Digan Ah mira vos San Juan también tiene un tango Esto es San Juan Exactamente Esto es San Juan Así que bueno Vamos por ahí Y esperando ahora En este año complicado Debería haber hecho un tango Que hable de todas las veces Que hemos ido a votar Por ejemplo No es malo No es malo Cinco veces Imaginate En cinco veces Yo pensaba En cinco veces Que voy a ir a votar Que has coincidido Con gente En una misma mesa Por ejemplo En la organización fiscal O presidente de la mesa ¿Por qué no quizás Ha nacido un nuevo amor? Ah bueno Claro ¿Por qué no? Capaz que por ahí Pueda venir alguna Alguna inspiración Pero bueno Más allá de eso Bueno Esperando Y soñando Anhelando Che acá te dicen Que se llama El cuarto oscuro El cuarto oscuro Buenísimo Pésimo para los títulos Gracias Gracias El cuarto oscuro Buenísimo Estás genial Y ahora ya empiezo A Cuanto Cuanto talento Desperdiciado En ese control ¿No? En fin Si no 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 Pero hacen un labor En fin Vos sos la cara Pero ellas son El alma El corazón Absolutamente Absolutamente Te interrumpí No 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 Me parece fantástico Además ya me voy con una idea ¿Viste? Ya me voy con una gran idea El cuarto oscuro Tango Muy bien Hay que estrenarlo acá No, obviamente No, obviamente No quepa duda No quepa duda Bueno, ahí a Jorge Puede ser el galán del videoclip ¿Por qué no? ¿Por qué no? Sí, absolutamente Vos sos muy artista Muy artista Muy artista ¿Cómo? Bueno Retomando lo que venía diciendo Ojalá Ojalá que esta temporada Inicie bien Que todo lo que se viene hablando Bueno, o sea Se vaya cumpliendo todo lo positivo Lo que anhelamos un montón Ojalá Que los músicos Por favor Sigamos teniendo Nuestras posibilidades de trabajo Hay muchas familias detrás nuestro Así que contamos en que los festivales No dejen de hacer sus fiestas Perdón Que las municipalidades Los departamentos No dejen de tener sus fiestas Festivales Y que, bueno Que la prioridad la tengamos Los artistas locales Que somos los que estamos todo el tiempo Bueno Acaba de decirlo el futuro ministro De turismo, cultura y deportes Guido Romero Que van a apostar mucho A los artistas locales Bien Eso es importantísimo Ojalá Es importantísimo Ojalá que sea así Y hay que confiar Creer que va a ser así Y que todo lo que ha desembocado En distintos resultados ahora Que sea lo mejor Que sea lo mejor Y que nos vaya bien a todos Ojalá Si les va bien a los que nos dirigen Y nos va a ir bien a nosotros Ojalá Ojalá Claudio Feliz Día de la Música Bueno, muchas gracias Eternamente agradecido a ustedes Ustedes son parte muy importante Para los músicos Porque siempre están difundiéndonos A todos Sin excepción Entonces, gracias por eso Ustedes son parte también De este festejo Del Día de la Música Desearle a la gente Desde luego Como siempre lo digo Abundancia, salud Dinero y amor El gran Claudio Rojas Pasó por aquí Por Banda Lancha Para celebrar El Día de la Música Y mira como lo celebramos Caminando por tus calles Voy disfrutando El Día de la Música El Día de la Música El Día de la Música Que en mí siempre vivirá Y aquellos amores Que en la adolescencia Me inspiraron a soñar Hoy te canto Hoy te canto Hoy te canto mi ciudad De alma criolla Provinciala La que impulsa este tango Pues mi voz se ha teñido Con el gris de su asfalto Hoy te canto mi ciudad La que crezca De la Música La que crezca